Hello From the other side Ese ni siquiera es bien gobernada No Hola a todos Yo soy Brenda Y yo soy Valeria Brenda con gripa Brenda macho Y somos The Fashion Sisterhood Sin filtros Con una luz que deja de ver horribles Pero ya la apagamos Chan chan Así que hay que salir Para el video de hoy Vamos a hacer un challenge Que no se si existe en el mundo del internet Pero yo voy a decir Yo lo intenté Entonces Se trata de Pero si tu fuiste de acá No lo inventaste Porque lo tengo que explicar yo Vale Se trata de que nos vamos a maquillar La una a la otra En 5 minutos Entonces se supone que nos tenemos que hacer La base Los ojos Con sombra Delineador Y pestañina Las cejas Y Los labios Con el rubor Yo no quiero pestañino Debo decir Y ya Vamos a pensar Y ya Y ya Y ya Rápido Rápido 1 2 3 R A Ya Ah, es que se canta Sí, bucaridades Fiji 13 Está todo negro ahí Me cachetean Palita ¿Qué me hiciste en la boca? No, ¿cuál es la negra? Siéntate ¿Qué me tiene acá? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿A la ceja? Ah, no, el pop ¡Ven para acá! Resintiéndote A mis escantos ¿Para todo? No sé Siéntate, oye ¿Qué me dijo que yo sí para? Ay, se me olvidó peinar de las comeras, lo siento yo, lo siento Pero no arrugues el ojo No sé si no me veo Yo, yo Dime la de las comeras de los ojos Sí, 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 sí Aquí... ¡No se me olvidó! ¡No te voy a casar! ¿Qué tengo que hacer ahí? ¡No se me olvidó! ¡Ay! ¡Eh! ¡Highlight! ¡Qué puta pasó en tu cara, güey! ¡Highlight! ¿Cuánto tiempo va? ¡Highlight de la nariz! ¡No lo sé! ¡¿Qué fue esta?! ¡2.50! ¡Cupid's bow! ¡Ay! ¡Me salí de tus cejas! ¡Tienes una ceja nueva aún! ¿Dónde estás? ¡Para el ojo! ¡Para el ojo! ¡Para que te voy a hacer un hombre! ¡Marica, pero es que tú me cierras los ojos! ¡Au! ¡Ay, muerta! ¡Ven que te voy a hacer esta ceja! ¡Ay! ¡Marica, le vas a caer el ojo! ¡Ay! 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 ¡Es que no quiero pintar! ¡Ay, guapo! ¡Eso si me lo metiste en el ojo! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! ¡Esto es trampa! ¡Me cierran la boca cuando sabes que me estoy poniendo labial! ¡Me cierran los ojos! ¡Auch! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto está en el ojo! ¡Mmm! ¡Es así! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto está está de tu lado! ¡Mmm! ¡Quítate! ¡Dame eso! ¡Ven! ¿Qué me falta a mí? ¿Y qué me falta? Dejaré a lo que soy mucho en ti ¿Y qué me falta? Que a tus amigos yo les hablo de ti Tus palabras Y te voy a arreglar ¿Será que te tengo esa cera que te crees? ¿Cuál usé? ¡No! ¡No! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Uh! 38 segundos todavía queda ¡Espérate, espérate! Ya, 1, 2, 3 ¡Yo! ¡Pero no me metáis con el ojo! ¡Cuántas líneas! Estamos jugando a eso ¡Estamos jugando a eso! ¡Ah! ¡Estamos jugando a eso! ¡Déjame! ¡Que no voy a hacer baking! ¡Con todo esto! ¡No, no! ¡Bake! ¡No! ¿Por qué estás llorando? ¡Ay! ¡Por qué me voy a estar abajo como mil pesos! Bueno y así hemos quedado después de este challenge, ¿cómo se dice eso en español? Y fue muy divertido, ahora vamos a ver, me hartan mucho los ojos, Valeria me apoyó, lo siento, no puedo hacer ni mis trofios ojos, ¿por qué podría ser los tuyos? Estamos utilizando mi súper, súper, súper handy dandy celular que tiene un espejito, vamos a ver nuestra revelación, yo primero. Te vas a morir cuando te veas, claro bien, que hace horrible, yo quedé genial, así te vas a quedar en el cuello, así te vas a quedar, me falta un poquito, me va a haber pelo, pero yo creo que ya puedo salir hacia la casa, yo veo, ¿es emborracha? Yo me veo, yo me veo, yo me veo. ¿Por qué es lo que me echaste el ápiz negro en la nariz? Pues. Intenté hacer la línea de gato, no funcionó, intenté hacer el blending de sombras, no funcionó, intenté hacer el contorno de la nariz, no funcionó, pero las hermanas quedaron bien. No. ¿Un delineador? No. 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 Es que tengo la cámara con una mano y el teléfono con los dos, es difícil ya. Ratchet, ratchet. Bueno, y ya eso fue todo, esperemos que se hayan reído tanto como nosotras, que hagas un video maquillando. Mira, mira, mira para acá. ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? Espérate, como hacen las, 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 las de los tutoriales. ¿Sabes a quién te parecen? Espérate, espérate. No, 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 porque no, 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 porque o no, porque... Bueno, y esperamos que hagan también sus videos para tus amigos. As tú, as tú, as tú, como hacen las, las de los tutoriales. La verdad hayas disfrutado mucho y escríbelo en los comentarios quién ganó, quién hizo el mejor raquillaje. Obviamente pues esta pregunta sobra, pero pueden comentarlo. A ver, podemos hacer, darnos puntos por creatividad, por esfuerzo. Yo quiero una medalla por responsabilidad. Esfuerzo personal, que me den como medalla de esfuerzo personal. Bueno pues ¡Chao! Recuerden hacer este reto y taggearnos si quieren que nosotros lo veamos.